en el vídeo de hoy voy a estirar hasta la última que está pasando ropa de mascotas que pero qué basura que está pasando está embrujado esto está embrujado no tú estás embrujado y ahí está el señorita luli vale y chicos vamos a pasarlo muy muy bien el vídeo de hoy pero antes que te parece si decimos algunas cosas interesantes como por ejemplo que la descripción tendréis nuestro nuevo libro está súper nice os va a encantar seguro 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 y que también podéis usar el código de estrella de señorita luli en vuestra compra de robux y pasar por nuestras redes que están en pantalla lo mismo están ver y nice y chicos vamos con el vídeo ok chicos aquí estamos y madre mía estamos en la isla de luli porque mi casa se está quedando un poco anticuada ya no entonces estamos aquí porque este sitio ha quedado muy 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 bonito muy chulo y qué te parece si hacemos una batalla de inventarios o pero así me lo propones así sin más hombre claro o sea venga vale pero tú quieres hacer la batalla de inventarios no porque la verdad es que siempre pierdo vale así que bueno no es verdad siempre tenemos una ronda y una ronda porque la primera ronda me haces tú la ratita y ya no es verdad no es verdad siempre es así no es verdad siempre es así sabes que pasó la otra vez que te ganó una ronda en plan nos habíamos esperado como cuatro rondas o sí vale y luego cogiste tú y dices así pues pum pum que perdón venga la ruleta me ha salido en el chat que me has dicho fea en qué chat en el de tradeos mira mira pone tonto bueno básicamente la ruleta se lanza y te sale una cosa de cada apartado vale de ram pues es mejor en regalos o tiene cosas que yo no tengo en x apartado pero básicamente este juego consiste en que por ejemplo me sale mascota pongo una mascota durante la misma mascota así durante varias rondas entonces lo que tenemos que hacer es esperarnos un poquito para que cuando nos toque un apartado que nos rente y realmente hayan muchas cosas puestas poner algo que la otra persona no tenga y cuando la otra persona no lo tenga pues nos quedamos todo lo que ha puesto entonces a tomar por saco te quedas todo todo vale vamos a ir girando es como estabas explicando sabes pero lo puedes girar tío porque es darle ahí para mí vale para mí para mi turno de ahora vamos a ver toca regalo vaya bueno por algo que tenga porque no tiene mucho sentido robarme algo sabes que te gano ya ya está y se acaba mi reto en la vida de verdad va a ser conseguir las cosas que me faltan para que esto no me lo puedas volver a hacer pues te voy a poner esto vale venga ahora para mí vamos a girar para ti vale pum 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 estaría interesante unas mascotitas o vehículos no estaría interesante así que ha tocado comida jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Estoy mirando a ver algo que puede interesarme Pero es que es todo basura, ¿no? No sé, no sé Busca en los alimentos Pues voy a poner ¿Tú tienes los huevos de diseños Y cosas así? Pues no muchos, la verdad ¿Pero tienes? Creo que los perdí muchos Haciendo tradeo de un solo color contigo Vale, ¿y esto lo tienes? Tengo tres huevos de estos Va, pues esto Tu turno, tu turno No me hagas miedo De momento la recompensa es bastante mala ¿Vale? Así que vamos a intentar conseguir ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué es? ¡Regalos de nuevo, tío! Si quieres una caja de murciélago Y un caramelito ¡Oh my god! Venga, para mí, para mí, para mí Mascotas, mascotas, mascotas Seguimos de momento Chicos, de las peores recompensas que hemos tenido para empezar ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Regalos de nuevo! Vale, bueno Pues vamos a ir poniendo ¿Algún regalo? ¿Este tienes? Sí, tengo 20 Bueno, por lo menos Pues vamos añadiendo Venga, seguimos, seguimos, seguimos ¡Madre mía! Tú eres del apartado de regalos No me lo creo ¿Vale? ¿Qué está tocando? Esto para ti, ¿eh? Mascotas, por favor Esto es para mí, para mí, para mí No, es para ti, es para ti Juguetes Bueno Juguetes A ver ¿Qué te puedo poner aquí que esté interesante? Juguetes Un juguete ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poco! ¡Qué poco! Voy a poner esto Ahí está O... Sé que tengo Pero ¿dónde está? Vale, aquí Está por arriba Vale, para mí, para mí Mascotas, 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 mascotas Mascotas No para robarte Que conste Voy a estirar hasta la última ronda ¿Qué está pasando? ¡Ropa de mascotas! ¡Pero qué basura! ¡Oh my God! No merece nada la pena nada Tío ¿Qué es esto? Ostras, pues no sé qué ponerte Espérate Déjame pensar Vale, vale Tranquila, tranquila ¿Cómo se llama eso? Monedero Monedero de Glamnamnon Glamnamnon Vale Monedero Como no lo tengas me parto, tío De Glamnamnon Ah, lo tienes Venga Ahí está ¡Bum, pum! Para mí ¿Qué? Bueno Ya está Te gano ya Ya, ya Pero es que ¿sabes qué pasa? Con mi suerte En la siguiente me ganas tú ¿Verdad? Berrán, tío ¿Verdad o no? Berrán, tío Berrán, tío Pero eso es de mala gente Ah, ah Bueno, no pasa Sí, sí, casi Jajaja Jajaja Bueno, por lo menos he perdido esto Y no ha sido algo peor Vaya caca, tío Jajaja Disfruta de tu basura Berrán Tú también ganas Disfruta de tu basura ¿Sabes qué? Aunque yo también gané No tiene sentido Porque, o sea ¿Qué acabo de ganar? ¿Qué es esto? Horrible Horrible Pero bueno No pasa nada Oye Te iba a comentar una cosa Coméntame Ahora mismo No hay ninguna mascota Que no tengas ¿Verdad? ¿Verdad? No, hay una que no tienes Y no sé cuál es No, no, no Estoy pensando Es que te he dado todas Porque es que encima Se las doy yo Y luego me las roba Es que manda Es que manda Es que manda De verdad Oye, pero ¿qué pasa? Uy, 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 uy He completado la misión ¿Ah, sí? La de ser tonto Ahí, pum, pum Ahí sale Vale Ahí tenemos Vale Seguimos Venga Para el tío, para mí Para empezar Para mí, para mí Para tú Empiezas tú Las damas primero O sea, que empiezas tú Sí, señora Que es broma Que empiezo yo Así que te ha tocado juguetes Uff, ¿qué pasa aquí? Pero No salen mascotas Ni vehículos Escúchame Pero escúchame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Por lo menos empecemos fuerte Aunque sean juguetes Que duela Soy el interno Sí, no Linterna Ahí está Vale, giramos Giramos Sí Vale He quitado la ruleta Si quieres la vuelta por él Sí Pum Juguetes ¿Qué está pasando? Está embrujado Me estoy presando de arranque Esto está embrujado No, tú estás embrujado No Esto está embrujado ¿Sabes lo que quiero decir? Un puestito de Robux, tío No me pongas la lápida Es que siempre haces lo mismo Y luego me la Es que, ¿sabes qué es lo peor? Que luego me la tiene que devolver Porque es que no puedo grabar sin esto Y todo es como absurdo Bueno, no pasa nada Tú pon Vamos a girarlo para ti Ruleta, ruleta Que le toque una porquería No puedo Oh, por fin Favoritos ¿Qué? Favoritos Favoritos Ah, vale Buena categoría Buena categoría No está mal No está mal Podría ser mejor Vale, vale Venga Venga Como si no supiese lo que va a hacer esta señora cochina Va a sacar algo súper bueno Y va a ganar ¿Ves? ¿Ves? Es que eres la peste Y luego dices, tío Que no ganas en pleno la tercera ronda Qué apestosa que eres Qué apestosa Pero es que me has ganado en la anterior Y sé que si no me has quitado Pero si me has esperado Que está casi el final Vale Voy a ser buena No, no, no Ahora ya está Ahora ya está Ahora ya está Ah, bueno, pues vale Pues para mí Ahora te lo quedas Pero sabes que Hombre Hombre, que si me lo quedo Que te calles ya, hombre Como pongas una mascota buena Y luego me toco A la mínima que pueda Te lo robo Pero si lo has hecho No te has esperado Yo he dicho Vamos a rascar Vamos a rascar No he rascado No me he esperado No me he esperado De qué Y me he llegado a la última fila Vaya apestosa A la última de la última Sí, sí Para que tú me ganes En la que está de por medio Y si no nos hubiésemos ganado Es que podría no haber pasado Muchas cosas Que no nos hubiésemos ganado Sí ¿Sabes qué? Eso no se lo cree Pero nadie, ¿eh? Venga Vale, ahí está Para ti Continuamos Para mí La última, ¿eh? Está girando Está girando Y me va a tocar Basura y bunda Vehículos Oye, oye Oye Diferente O sea, o sea Me gusta, me gusta No está mal Algo diferente Algo intrépido Vale, pues vamos a poner Algún coche guay Vale, para mí Mira, no es para ti Un pum Te toca Mascotas, por favor Favoritos Bueno ¿Por qué se repiten las cosas? Es broma, es broma ¿Por qué se repiten las cosas? Como salga el coche de nuevo La tenemos Venga, va Ok, ok Vale Me saca la mascota ¿Dónde está eso? Tú la tienes También en neón Vale Venga, go Ahí tú y todo Muchas gracias Ahí está Los globos Vale Vale ¿Sí que te ha tocado? Regalos Ah, no, ahora ya Bueno, pues nada Pues se acabó el vídeo Vaya que ha confiado el vídeo, tío ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Solo piensas tú Porque me quedo con tucán Y tu dragón neón ¿Con mi qué? Tu dragón neón Digo, con tucán Digo, ¿qué dice este tic? Con tucán Digo, ¿con tu perro? ¿Cómo que? Digo, le llama Le llama can Le llama perro al Prost Fury ¿Qué es esto? Tengo 95 años ¿Pero qué te pasa? ¿Qué eres un boomer? Pero bueno, pero bueno Ahí está Estupendo Tenemos la mascota Tenemos el coche Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? Oye, no bosteces en mi vídeo Pero tío, qué mala educada Ahí está ¿Mala educada? ¿Has dicho? Qué mal Estás muy mal educada ¿Mala educada? Digo, por favor Eso sí que ha sido boomer ¿Lo has dicho? ¿Y tú dónde estás? Adiós Bueno, y se escapa Con mi lápida Me voy, chao, chao Eh, 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 eh ¿Vas a perderme de la lápida ahora? ¿O qué? Mírala tío, mírala Eh, 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 eh Ah, la linterna Eh, eh, eh La linterna Bueno, hasta luego Aquí se va Vaya desastre, chicos En fin El vídeo de hoy ha estado muy bien Creo que hay que poner una palabra del día Oye, moja de invisible ¿Cuál es la palabra del día? Hmm Chorizo ¿Chorizo? Bueno, pues chorizo Me he chorizado las cosas Sí, tú a mí no Venga ya, falsa Chorizo Y chicos Ya sabéis lo que podéis hacer Podéis poner esa palabra en la descripción También podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Puedes usar el código de estrella Y os podéis suscribir Y dejar un like Que es gratis Y nos ayuda un montón, un montón Un montón Dicho esto Se acaba el vídeo Por aquí Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós